¿Qué es la institucionalidad que ha ido cobrando vida en el país de los frutos que todos queremos? Así es que, para mí, es importante que todo pueda tener la ventilación correcta y seguiremos apoyando, como lo hemos dicho, a todas las instancias que así lo requieran desde la presidencia. Somos los responsables del Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas y Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, quienes vamos a definir el alcance de las investigaciones y cualquier otro particular que pueda surgir en el desarrollo de estas investigaciones. Estamos trabajando con objetividad y con transparencia y que realmente quisiéramos que los casos llegaran ya a sentencia, pero ese es un hecho que escapa de nuestro control, puesto que corresponde al órgano jurisdiccional.